Después de la definición, quería presentaros un poco la idea del DISCOM. La idea, por qué ha sido creado el DISCOM, cómo ha sido creado y en qué consiste el DISCOM. Prácticamente, la idea era de crear un lenguaje común a nivel europeo. Crear algo de referencia, o sea, en el sentido de que si una institución en España, por ejemplo, quería desarrollar un programa que se pudiera comparar con algo que se desarrollara, por ejemplo, en Alemania, para que se pudieran comparar cosas en distintos países. Entonces, eso se desarrolló en el IPTS, Institute for Prospective Technological Studies, que es un instituto que forma parte de la Comisión Europea, uno de los siete centros de investigación de la Comisión Europea. Como decía, era de crear un marco común, de crear una taxonomía que describiera la competencia digital y que fuera lo bastante abstracto, primero, para que las iniciativas actuales pudieran mapearse sobre el marco, pudieran reconocerse en el marco. Y segundo, para volver a la pregunta, para que no tuviera que cambiarse cada año, porque claro, como hay desarrollo tecnológico rápido, no se puede siempre estar describiendo en todos los detalles. Entonces, ahí se tomó la decisión de no trabajar en herramientas, de no hablar de herramientas. El marco es como un metamarco, las herramientas se las ponen desde abajo, según los contextos, según las necesidades y según el año también o el momento. Entonces, la idea es también que la competencia digital hoy en día no es solo saber utilizar distintas herramientas, sino tener una reflexión sobre nuestro utilizo y nuestro día a día con las tecnologías. El marco está dividido en cinco áreas. Información, comunicación, creación de contenidos, seguridad, resolución de problemas. Gracias.